Música Situado a solo 10 minutos del distrito histórico de Colonia y a dos manzanas de la playa, el colonial ofrece un alojamiento de albergue y un encantador patio central con una pequeña fuente de agua. Hay bicicletas disponibles de forma gratuita. Los clientes del hostel colonial pueden relajarse al lado de la chimenea que hay en el salón después de un día de turismo. Las zonas comunes ofrecen conexión wifi gratis y hay un ordenador disponible para los clientes. En la zona de estar del patio central, decorada con macetas y suelos de baldosas rojas, se sirve un desayuno continental diario que incluye mermeladas de la zona y pan tostado. Los clientes pueden usar la cocina común y la barbacoa. Las habitaciones tienen baños compartidos, suelos de parqueo de baldosas, y están decorados con detalles en colores llamativos. Hay servicio de lavandería. Algunas habitaciones tienen balcones y vistas al jardín. El puerto de Colonia está a dos manzanas y la estación de autobuses está a cuatro calles del albergue. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.